Hoy vamos a responder a todas sus preguntas sin excepción. Desde hace cuándo nos conocemos hasta... Preguntas hipotéticas. Estas dinámicas las suelo hacer en Twitter, así que no te olvides de seguir por allá si quieres participar en el próximo video. Y si llegamos a los 10.000 likes, voy a hacer una parte 2 con la persona que más mencionan en los comentarios. Y puede ser la misma, ya no sé, yo solo digo... Así que... Ay, no, no puede ser, es un botón. ¿Qué pasa si le das click? ¡No! ¡No, por favor, no! Buenas, chavos. El día de hoy vamos a responder preguntas que nos dejaron en Twitter con el hashtag ShansiResponde. Estamos listos para escribir todas sus preguntas. Anzi, ¿es verdad que mirabas mucho los streams de Shad antes de que se conocieran? Es que... A ver. No sé, un stream en el que estabas probando filtros. Ah, dice menos de 22. En ese stream, no sé, como que ahí. ¿Me gustó estar ahí? Me conoció cuando tenía menos videos que hoy. Y ya, pues como que de ahí empezó a ser mi streamer Concord. Y así, y como que con las series, algunas como Minecraft Extremo la vi. Pero tampoco seguía así a full. Tipo, lo que más veía era clips en TikTok. Ajá, sí. Y la final la vi. Bueno, uno que otro stream en los que estabas... Hubiamos jugando, obviamente, definitivamente todo. ¿Qué hubiera sido diferente? No, 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 no. Es que mandó a Anzi. ¿Ya sabías que Anzi cuando llegaban las 12 de la noche? Ella apagaba su stream diciendo que tenía sueño. Pero la realidad es que no se iba a dormir. Se iba a tus streams a BXD. ¿Sí? ¿Cómo saben? ¿Fuentes? ¿Fuentes? La gente que mira Aroba a Anzi-chan en la gente para ver si está en el cine. Si tuvieran que describir su relación como una película, ¿cuál sería el título de la película? ¿El título de la película de Chansey? ¿Qué mal es esto? Lo de... Efecto maripú. Bajo el mismo cero. Bajo el mismo cero. Patrocinado por Minecraft. Un buen título. Que tú digas, esa película va a ser buena. De Francia-Colomía. One year, one French. ¿Eso es un título de otro tipo de película? Vamos. Este es el mejor título. ¿Cuáles creen que son sus mejores virtudes y defectos? Bayón, miso. ¿Y a vosotros? Una virtud tuya. Una virtud mía, ¿no? A ver, di. Eres muy buen creador en coque. No, no, no. ¿Pero yo qué hago? Pues me dices una virtud. A ver, una virtud tuya. Eres muy positivo. Es verdad. Es como que es difícil que le veas lo malo a una situación. Sí, soy positivo 6 en 6. Vale, ahora un defecto. Un defecto de un sí. Qué difícil encontraron defectos en un sí. ¿Un solo uno? Ah, perdón. ¿Este? ¿Y este? ¿No te gusta caminar? ¡Qué mamada! Joder, un poco. No, es que no me guste. Es que no puedes caminar más de 10 minutos seguidos. Te puedo acostumbrar, ¿de un poco? Ahora, un defecto tuyo, no sé, te afectan las críticas. ¿Está bien? No, no tanto. O sea, yo estoy súper acostumbrada a que me digan, ay, es tal cosa en TikTok. No sé, siento que eres un grupo sensible. Soy sensible. Es un defecto. Supongo que entiendo que tan tan negro te han tirado para que te acostumbres, ¿no? Oh, mira, está bien chiquit. Pintre, Emmet. Porque siempre que entro están ahí. Es el seta que dijo te han, así que equité. Es la primera vez que estamos aquí de todo el viaje. No, Emmet, es increíble. Es el margot. Mira, el margot. Emmet, si vienes a España, te enseñamos. Vas a entender. Vas a entender por qué venimos tanto a campus. Pero de verdad, de todo el viaje es la primera vez. No hemos ido desde ya dos países. Uy, vino millonario a Emmet, ¿eh? Bueno, ¿cuántos hits por otro besito? ¿Hace cuánto hizo un extensible Emmet? ¿Para saber cuánto cobran? La Argentina se llama $4,000, ¿no? Pero como es Emmet, sí es más barato. Porque es conocido. Es un poco clasista de tu parte. Se llaman privilegios de amistad. ¿Cuánto ofreces Emmet? ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto ofreces? ¿Cuánto presupuesto tenemos el día de hoy? Ofrezco mi amistad. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo que cuesta la amistad de Emmet, son $5,000. Mira, los otros van a dos bits. ¿Sus familias saben de la novela? Y si es así, ¿qué opinan acerca de ello? No sé. ¿No sabes? Yo no hablo mucho con mis papás. Sad. O sea, normal. Que viaja a España y hacemos estrellas. Pero chill. Mi madre sabe. Porque le interesan mucho todas esas cosas. Mi madre sabía cuando había un chipeo con Cristina y Leitecraft. Y eso que hacía nada. Hacía una cita en el Nether y ya está. Imagínate. Vale, tú lees la próxima pregunta. ¿Qué? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué tienes en la mano? ¿En la luna? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? No sé de qué me estás abocando. Come el honguro. ¿Cuántas temporadas tiene el Chansey? ¿Cuántos capítulos tendría cada temporada más o menos? ¿Cuántas temporadas tiene el Chansey? De hecho, el guión que marqué separadas a la temporada 9. ¿Cómo que temporada 9? ¿De qué hablas? De Chansey. ¿Qué va a pasar? No sé. Si fueran pareja, ¿quién daría el primer beso? Tú. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? No sé. Tomo el feeling. ¿Tú crees? ¿Por qué me... ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que tú no eres. No soy yo. Niño. Soy introvertido. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron del otro la primera vez que se vieron? Yo solo sabía que le caía mal. Es raro que alguien no me cose y le dice que le caigo mal. A ver, pero tampoco me caías mal, man. O sea, hay un... Ah, me caes mal. Y otro de... Ay, no. Me caes mal. Para mí no sabía qué era. Era muy pronto aún. Me caes mal. Muy chill. Como superficial, ¿sabes? ¿Qué cosa extraña hace cada uno que el otro considere tierno? ¿Ah? Ah, ya sé. Él siempre, no sé, que vamos a hacer algo. Es como que dice, oh. Es como, vámonos. Bueno, oh. Y tipo, al bajarse del carro, dice, oh. Sí, mi chat lo sabe. Lo digo mucho en directo. ¿Qué hace Ansi que es extraño? ¿Morder? No es extraño. ¿No es extraño? Además, salen muchos TikToks. Me suena que mueven. A mí no. Les molesta que los nubelen mucho. Para dejarlo hacer. No sé. Es que yo soy muy novelera. A mí no me gusta. Yo, yo, pareja que veo, pareja que chiquito. ¿Qué te dices? ¿Por qué? Porque, sí. Yo entiendo lo que es estar en la posición de alguien que no velea. Entonces, no les puedo decir, no lo hagan. No sé. Yo no entiendo. La gente hace lo que quieran. Lo que no me gusta a mí es que 90 veces hay novelos que se pasan de verga y empiezan a famear y poner cosas feas o lo que sea. Lo único malo que nos pasó a la una vez fue que todo el mundo pensaba que yo estaba incómoda por algo y por nada que ver. Le rento ahora. Y me hacía una situación dedicada que era raro. La situación. Sí. Y era probablemente por el chat. Porque nosotros estamos bien los dos. Lo que sí me va a estar es como... Yo puedo entender que hay gente que no le gusta este tipo de contenido. Que hacemos y todo. Después de ir cinco veces en Red Bar pues se puede entender, ¿no? Pero no pregunto que lo apoyen, pero a mí me parece feo criticarlo o decir que no quieren verlo o... Sí, que lo critiquen más que nada. Porque al final yo hago el contenido que quiero y ya está. Y duele si hay suscriptores o fans en muchos años o meses que dicen, nada, eso es una mierda o no sé qué. Y eso es un contenido distinto y pues le gusta a unos, no le gusta a otros. Hay que respetar los gustos de los demás y ya está. Pregunta que puede generar una nueva guerra. ¿Y la gorrita de Kirby? ¿Dónde estás? La gorrita que te regalé de Kirby. ¿Sabe en Valencia? ¿Dónde? ¿En Colombia o en España? En Colombia. ¿Se me quedó? A ver... Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Beso gratis. ¿Quién es el más enojón de los dos? Tú. ¿Quién? ¿De qué hablas? ¿Quién es el más enojón de los dos? El chat. ¿Ya te enojaste? ¿Y también te acabas de enojar? No. Ay. Uf, no, no. No, no, no. ¿Qué te doy? Uy, sí sonó fuerte. No, sí, 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 mucho. Me dio muchísimo. ¿Quién es por considerarse, digamos, el green flag de los dos? ¿Cómo así? Porque ser más sano mentalmente en relación. Es menos tóxico, pues. ¿Para ninguno de los dos es tóxico? ¿Qué es esa cara? Intenté entre los adores. ¿Creen que la novela está infravalorada o han podido mantenerla bien? ¿Esta está infravalorada? Yo creo que la hacemos un contenido. Tenemos que tener más videos. Tenemos que tener mil millones de videos. Mil. Ay, es que hacer una estribilla de L yendo por Hs. No sé, a mí me gustan mucho los IRLs, la verdad. A mí me comía mucho el contenido. Me gusta. No sé. Si me dieran a elegir entre IRL y streams de Z, difícil. ¿Sí? Sí, porque me gustan mucho los IRLs, pero pues es más caro que un stream en la casa. Para Shadowness 666, si rompes sin querer un bloque de grava y caes en una caída de 36 bloques hacia una cueva y ya ahí te das cuenta que hay 6 zombies y 5 esqueletos, llevas encima una armadura de hierro y un escudo como defensa y los ítems que tú elijas, ¿qué harías? Primero de todo, obviamente, emisor 4. Emisor 4 tengo el cubo de agua, que me permite hacer un water up, obviamente. Luego con mi full hierro más escudo, más espadallero más escudo, los 6 zombies y los 5 esqueletos me la chupan la pija entera y los 5 a todos. Es simple, también puse un cubo de agua para rendizarlos, una manzalero para tener más vida, pero 3 críticos para cada uno es tan simple. Si no, un creeper llega, bam, explota todos. Bueno chavos, espero se hayan divertido con el streamcito de hoy, espero les hayan quedado respuestas bien sus preguntas o preguntas bien sus... no. Espero se hayan divertido mucho, recuerden darle like al video si les gustó, si no les gustó váyanse a la... no mentiras, denle like igual. Cuídense mucho, descansen, duerman bien y nunca digan que nadie los quiere porque yo los quiero. Yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero. Yo los quiero, chao.